Y así es, vamos a conversar con María Isabel de la Asociación Hotelera trabajando mucho, intensamente para desarrollar este segmento que es tan importante y hoy sabemos que el turismo ha venido para quedarse. Bueno, mucho hacen ustedes. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, realmente el turismo vino para quedarse. Nuestra ciudad y la región que nos toca representar está justamente en este tema. Estamos ayudando, estamos recorriendo la ciudad, nuestra región y nuestra jurisdicción desde el Departamento de Federación, inclusive Chajarí, estamos viendo Santa Ana, a ver cómo podemos hacer para que siga creciendo, Federal, Villa Guay, San Salvador y también Concordia. Es algo muy importante por ahí para decirle a la gente que hay como nuevas tendencias también, ¿no? Antes parecía que cada ciudad trataba de salvarse a sí misma, hoy el concepto de región es fundamental. Sabemos que nuestro vecino no es un competidor, al contrario potencia mucho la oferta de cada ciudad, es un complemento y bueno, es una forma también de hacer que el visitante extienda la estadía porque bueno, en dos o tres días por ahí recorre una ciudad, pero sí sabemos que hace base en un lugar y puede conocer otras posibilidades, otros complejos termales, cruzar al Uruguay, bueno, siempre nos enriquece mucho, ¿no? Sí, es así. Es un concepto que cuesta mucho, todavía se está trabajando en eso. Desde la asociación y de hace poco tiempo que he asumido la presidencia, yo recalco eso y por eso el recorrido de ahora es trabajar en conjunto. Nadie tapa nada, acá todos de todos, sobre todo los recursos naturales. Entonces, también hacemos mucho hincapié en que el servicio debe estar capacitado, el personal debe estar capacitado, pero también todo el que tenga emprendimiento con los recursos termales que tenemos en la región. María Isabel, decíamos, ustedes están recorriendo, lo importante es que si bien, bueno, la Asociación Hotelería Gastronómica tiene su sede en la ciudad de Concordia, nadie tiene que sentirse afuera de esto. No están solos, siempre tienen un lugar de contención, alguien que los va a escuchar, los va a asesorar, los va a acompañar en cada proyecto, en cada emprendimiento. Sí, exactamente. No solo el sector hotelero gastronómico de la región, sino también todos los agentes que tienen que ver con el turismo, en lo que podamos mancomunarnos para este trabajo, así lo queremos hacer y esto queda abierto y estamos a disposición a que sí se pueda realizar. En cuanto a capacitaciones, bueno, ustedes también trabajando mucho, trayendo, bueno, profesionales, en un ratito nada más vamos a conversar con Teresita Manstrata, que es muy conocida por todos nosotros, porque, bueno, ya ha sido Secretaria de Turismo de Concordia en su oportunidad, y, bueno, hoy es una referente del termalismo a nivel nacional e internacional, y, bueno, es un gran desafío, ¿no?, traer profesionales para que nos capaciten, nos enseñen un poco por dónde tenemos que transitar y nos abran los ojos, porque tenemos un recurso relativamente nuevo y, bueno, todavía no sabemos las inmensas posibilidades que esto tiene. Apenas estamos aprovechando una partecita. Sí, es así. Feliz de que Teresita esté acá en Concordia. Es una capacitadora de la Federación, de la FEGRA, por lo tanto nosotros la hemos convocado justamente en uno de los cursos que estuvo dando en Federación. Pude ver su calidad y su calidez como persona, así que estoy feliz que esté acá y que nos pueda abrir a todos. La mente, pero no solamente a la parte privada, el sector empresario, sino también todo lo que tenga que ver con lo público, ¿sí? Y ojalá que podamos entre todos realizar un buen turismo. Una cosa que quiero aclarar, yo hablo de mi gestión en adelante, que están representados en la Asociación Hotelera de Concordia, todos los hoteleros, desde el 4 Estrella hasta la pequeña cabaña que recién comienza, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición porque ellos son los que forman esta Asociación Hotelera. Y espero que así lo sea, espero que vengan, espero que pregunten, que consulten con el tema de la homologación de la provincia y todo lo que tenga que ver con el Ministerio. Lo que podamos acercar las partes entre público y privado lo estaríamos haciendo. ¡Gracias!